6 y 1 de la mañana, continuamos aquí en última parada Quería recordarlo, porque claro, siempre digo las mismas redes sociales Y es que también tenemos Instagram Radio Faro Sur, nos pueden encontrar así en Instagram Y en Youtube somos Radio Faro Sur Así que más fácil imposible, ¿de acuerdo? También en Twitter, recuerden Arroba Radio Faro Sur En Facebook, Radio Faro Canarias Y en el WhatsApp, por si quieren seguir interactuando con nosotros Para preguntar a los invitados 6, 8, 5, 28, 48, 48 6, 8, 5, 28, 48, 48 Y seguimos, seguimos como decíamos, 11 y 2 Vuelvo a decir la hora en Península, por si nos escuchan por allí 12 y 2 en Península Y es que nuestro siguiente invitado, pues está ahora mismo en Península Víctor Gutiérrez En pleno siglo XXI, donde pensábamos que hasta los coches volarían Y resulta que ser homosexual sigue siendo tabú en el mundo del deporte de élite No es el único campo donde se esconden ese tipo de cosas Pero hoy nos centraremos en ese campo Hemos querido contar con un referente de valentía Que ha antepuesto su bienestar y el valor a su profesión Y se ha convertido en un ejemplo a seguir por parte de aquellos que pueden estar pasando por lo mismo Hoy se baja en última parada el jugador de waterpolo De la selección española Víctor Gutiérrez Muy buenos días al teléfono Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te encuentras, Víctor? Bien, muy bien, muy bien Me alegro Oye, como decíamos que en pleno siglo XXI No donde, pues, ya pensábamos que el mundo sería otro Incluso pensábamos hasta que los coches volarían Y resulta que, como es tu caso Pues la homosexualidad sigue siendo un tabú Cuando se trata de alguien, pues, famoso Cuando se trata de alguien que es un referente Como lo puedes ser tú en el mundo deportivo Víctor, cuéntanos un poquito tu experiencia ¿Cómo lo has llevado? Bueno, no, lo que decías es totalmente cierto Igual que, pues, en muchísimos ámbitos de la sociedad Yo creo que el colectivo LGTBI está perfectamente integrado Y se ha evolucionado mucho en ese sentido No es así en el mundo del deporte, ¿no? Y creo que el mayor termómetro es Pues cuántos jugadores de fútbol o de jugadores de baloncesto Hay fuera del armario, ¿no? O que sean visibles Todavía seguimos escuchando y viviendo comportamientos De homofobia en los recintos deportivos Entonces, no es que quede mucho por hacer Es que queda prácticamente todo ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú? ¿O por qué todavía no hemos... Porque por una parte, bien lo decía Si hemos avanzado en el colectivo En muchísimos campos Se respeta muchísimo Ya se ha logrado dar visualización En muchos otros factores Pero, ¿por qué el mundo del deporte O el mundo de la música? Bueno, que este último parece que ya está más aceptado Todavía nos supone Pues un drama, por decirlo así Que se conozca la homosexualidad de un artista O de un deportista ¿Por qué crees tú que pasa esto? ¿En qué fallamos? Bueno, yo creo que en el mundo del deporte Sobre todo lo que está muy mal construido Pues lo que tiene siendo el concepto del deporte, ¿no? El deporte es muy machista Entonces todo lo que se aleja De esa figura tan rancia, entendida Del hombre o de la masculinidad Es como que no es apta para el deporte Que no es válida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que pasa Que parece que una persona homosexual es menos O sea, no puede llegar a la elite de un deporte O no está capacitada para realizarlo Para realizarlo De todas formas, yo creo que esto solamente Lo vamos a poder cambiar desde la educación Educando a la gente más joven Desde los colegios, desde los equipos, desde la base En valores de respeto, tolerancia y sobre todo diversidad Yo siempre cuento que a mí A lo largo de mi vida no han venido a dar mil charlas al colegio Pero nunca me vinieron a hablar de diversidad sexual, ¿no? Y eso puede significar, pues, ayuda para muchísima gente El colectivo LGTBI Y también información para las personas heterosexuales De entender que no hay nada de malo En una identidad de género diferente O una diversidad O una orientación de género diferente Claro, al final la clave, pues, es ahí Está en la educación, exactamente Tú, a raíz de tu propia experiencia Te has convertido, digamos, en un referente LGTBI en el mundo del deporte Porque ha sido, digamos, uno de los primeros Por decirlo así Bueno, yo no sé si eres el primero En el mundo del deporte en España ¿Me equivoco? El primero del deporte en equipo, sí El primero Exacto ¿Y qué te llevó a lanzarte al vacío Y decir, pues, bueno, ya está bien Voy a ello Bueno, pues, casi siempre que se habla de deporte Y homosexualidad Lo hacemos por algo malo Y mi experiencia dentro del mundo del deporte Profesional, pues, era positiva, ¿no? Yo cuando decidí Bueno, pues, con mis compañeros No ocultarme, ¿no? Y vivir mi vida de manera libre Lo que recibí siempre fue respeto y apoyo, ¿no? Entonces, creo que tan importante Que no hice las cosas malas Como hablar de las cosas positivas Sobre todo para lanzar un mensaje A la gente más joven De que se puede llegar a la élite de un deporte Siendo gay Que no pasa absolutamente nada Que hay que perder el miedo Porque yo cuando tenía 12, 13 años Como no veía a ningún referente No veía a nadie como yo En ningún deporte Pensaba que no iba a poder llegar Que no iba a poder llegar siendo gay A la élite del deporte, ¿no? Entonces, por eso también quiso compartir mi experiencia Para lanzar ese mensaje, ¿no? De que se puede llegar ¿Y tú crees que a día de hoy Puede haber algún chaval Que esté pasando por tu situación Que, bueno, que pueda tener Pues, talento, ¿no? Y ser una futura promesa Del deporte de élite de este país Y que pueda tener ese pensamiento Pese a que estamos ya en una sociedad Que está un poquito más concienciada En cuanto a eso No, totalmente, claro que sí Hay muchos chicos y chicas Que tienen miedo A mostrarse tal y como son Porque no sienten Que el deporte sea un espacio seguro O en su cabeza Hay muchos escenarios De las cosas que puedan pasar Y por eso es tan importante Que poquito a poco Pues cada vez más Hay deportistas Que salgan públicamente En el armario Cuando estén en activo Para enseñar que, bueno Que también se puede estar ahí Y por supuesto Pues también es importante Denunciar situaciones De homofobia Pues como la que yo sufrí Que no Con insultos y tal Porque Porque tenemos que perder miedo También a denunciar A normalizar cosas Que no tenemos que normalizar Como que nos insulten O que se metan con nosotros Por eso E intentar así cambiar las cosas Tú ya estás en ello, ¿no? Tú ya te has hecho conferenciante Bueno, eres periodista y comunicador Y has lanzado, pues Digamos, tu granito de arena No solo Con ese acto de valentía De salir de Bueno, no salir del armario Porque a mí no me gusta mucho Esa expresión Sino simplemente decir ¿Cuál es tu identidad sexual? Ya has hecho ese acto de valentía Y eres conferenciante, ¿no? ¿Qué te encuentras En esas conferencias Que has hecho a lo largo Bueno De tu vida? ¿Qué, digamos Qué trabas Te estás encontrando Y que hay que tratar A tu criterio De manera urgente En la juventud De hoy En la que El futuro Que está proponiendo Sí Bueno, yo Estuve claro Desde el primer momento Que no quería Que mi salida del armario Fuese tan agréptica Yo por eso me formé Por la Comunidad de Madrid Como educador En deportivo y diversidad También Y bueno Pues eso que te he dicho Antes de que Me hubiese gustado Tener una charla Sobre diversidad sexual Pues es lo que yo voy haciendo En colegios En institutos En federaciones Y también lo estoy haciendo Con empresas Y te diré que Por lo general En esas conferencias En esos años Lo que me he encontrado Es que la gente joven Sí que está muy predispuesta A escuchar A entender Hay mucha gente Que es verdad Muchos chicos y chicas Que bueno Que tienen una opinión Diferente Pero no por convicción Sino por desconocimiento Entonces en cuanto le explicas Qué es la orientación sexual Qué es la expresión de género Les hablas en clave De valores de respeto De tolerancia De diversidad Lo entienden muy fácil Y comprenden Que pues a lo mejor Están teniendo Comportamientos Que no están ayudando A otros compañeros O compañeras A poder ser felices Y mostrarse tal y como son Te diría que Los más complicados Son los adultos Y hay pues muchísimo Sobre todo en temas de equipo O en empresas Hay alguna que otra persona Que bueno Pues te viene con el argumentario Este de Bueno pero es que yo soy heteroso Y no lo voy contando Y entonces tienes que sentar A explicarles Que las personas heterosexuales No necesitan contar Que son heteros Porque todo el mundo Damos por el hecho Que todos somos heteros Y ellos no se tienen que enfrentar A sentarse Ante sus padres A decirles Que es heterosexual Ni tienen miedo A que sus padres Le echen de casa Post heterosexual Ni tienen miedo A viajar a cualquier país Del mundo Y darse un beso Con su pareja O cogerse la mano Sin que les puedan decir algo Y por supuesto Que ese heterosexual Recordemos que tampoco Está castigado Con la pena de muerte En ningún país del mundo Todas esas cosas Sí que nos pasan A personas que el colectivo LGTBI Entonces mientras eso Siga pasando Pues hace falta visibilizarse Y como crees tú Que aparte de conferencias Y demás Tú tienes alguna idea O alguna medida Que pues pudieras tú decir Yo creo que si enfocamos Esto por aquí Pues lo logremos Algún tipo Pues no sé Se me ocurre una asignatura En el colegio O algún tipo de proyecto Más cercano A lo que viene siendo la base Que es la educación Que es la principal arma Para combatir todo esto ¿Qué plantearías? Bueno Bueno pues es que hay muchísimas cosas Que se pueden hacer Desde luego Pues mira Si en el colegio Como te he dicho Dar formaciones No solamente con los chicos Y con las chicas Sinfáciles Con los profesores Que los profesores tengan Las herramientas necesarias Para saber cuándo se pueden estar Produciendo situaciones De LGTBI-fobia Cómo solucionarlo Porque muchas veces Los profesores no tienen Las herramientas Para solucionarlo Que también se hagan en el deporte Que se hagan actividades Conmemorativas Por motivo del orgullo O de la visibilidad LGTBI en el deporte Y pero yo creo que Sobre todo Con la educación Y por supuesto Con las leyes Hablando del deporte Otra vez En la ley del deporte Que tenemos ahora mismo La LGTBI-fobia No está tipificada Como delito de odio Entonces con la ley En la mano No se puede perseguir Igual que Bueno pues Si que lo está el racismo Por ejemplo Pues hay que incorporar En la ley La LGTBI-fobia Para que se pueda Perseguir Condenar y sancionar En tu caso ya Has conseguido ya Tu ranito de arena Con eso que comentabas antes Lograste que la Creo que era Natación El Si Logrará Pues sancionar Por un equipo No, Waterpolo Waterpolo, si Logrará sancionar Por un insulto homófobo Que Bueno Hicieron contra ti En una competición ¿No? Finalmente Yo creo que Fue la primera vez Que Que se sancionaba Algo así en España Si, ha sido la primera sanción Por homofobia En la historia de España En el deporte Y bueno Pues es un Primer paso muy importante Porque se va Con precedentes Se dice Por primera vez Desde el deporte Que Que no se va a tolerar Más la LGTBI-fobia Y bueno Pues eso Son cosas que pasan Todos los días En campos de fútbol En piscinas En canchas de aloncesto Entonces Que ya se haya Por primera vez sancionado Pues significa que Cuando vuelva a pasar Que va a ocurrir Si se denuncia Pues va a haber ya también Un camino Que se ha empezado a andar Y eso es muy importante Sí, bueno Lo que está claro Es que esto es una carrera De fondo Esto quizás El resultado Pues no se note Tanto ahora In situ Que también Sino sobre todo Pues las nuevas generaciones Que estén por llegar Oye Me pregunta Desde Whatsapp Ollentes ¿Qué hace falta Para seguir visibilizando Al colectivo? ¿Educación O más referente? Pues yo creo que Son Las dos Forman Parte de un todo ¿No? Creo que Asentando las bases De una buena educación Con la gente joven Vamos a conseguir Que No haya miedo A mostrarse tal y como uno es A visibilizarse Y eso al final Lo que va A acabar La consecuencia de eso Va a ser que vamos a tener Más referentes En todos los campos Entonces Si la educación Es fuerte Y es buena Va a haber más referentes Y esos referentes Van a hacer que Pues la gente También pierda el miedo A visibilizarse Entonces es como un poco Un círculo vicioso O la apestadía Que se muere de la escuela Y te consta a ti Después de todo Este proceso En el que has Estado participando Estos foros Conferencias y demás ¿Hay historias Que gracias a ti Hayan podido salir adelante Y que a ti te conste Que hayas ayudado A la persona Directamente? Bueno Eso es lo más bonito Que me ha dado El poder Haberme hecho visible Y bueno Pues ser un poco Referente ¿No? Que toda esa gente Que pues que me ha Luego me ha escrito O una carta O me ha escrito Por las redes sociales Contándome su historia Diciéndome Cómo les he podido ayudar Yo aunque hubiese sido Ya solamente una persona Creo que hubiese merecido La pena Pero bueno Afortunadamente Pues desde esos últimos Cinco años Pues he recibido Muchísimas Bueno Muchísimas Notificaciones De personas Que les he podido Ayudar Y bueno Y como anécdota Así que te contaré Que por ejemplo El año que salí yo Que fue en 2016 Públicamente Estaba yo terminando La carrera Y mi tutor Del trabajo De final de carrera Cuando vio Mi reportaje Vio mi entrevista Dijo Mira Tengo 45 años Mis padres Yo no les había dicho Que era gay Y cuando he visto Tu reportaje He dicho No puede ser Que uno de uno mío Que le saco 20 años Haya sido más valiente Que yo Así que He ido con la portada Y he salido de remario Con mis padres O sea que fíjate Es como para mí La que más cariño le tengo Porque es una persona Encima que forma parte De mi vida O sea que Fíjate Eso debe de marcar Debe de marcar Y mucho Qué bonito Que al final Con este ejemplo Pues veas Que tu trabajo Y tu esfuerzo Pues Por hacerte visible Por intentar Erradicar Ya todo esto Del camino Pues de sus frutos De esa manera Supongo que Por la parte emocional Debes de estar Pero muy Muy satisfecho Muy satisfecho Sí Sí Totalmente Totalmente Y además Es que cualquier Podemos convertirnos En referentes Con pequeños gestos Viviendo nuestra vida Pues de manera libre De manera visible No sabemos Quién puede estar mirándonos No sabemos Para quién podemos Ser un referente O sea que Que todos tenemos La capacidad De cambiar las cosas Desde nuestro radio de acción Oye Víctor Y si Imagínate Que nos estén escuchando ahora Que seguro Alguna persona Que pudiera estar pasando Pues por algo similar Pero ya no Solo que sea dentro Que sea un referente Ni que sea ningún Futuro deportista Una persona normal Que al fin y al cabo También va dirigido A ese tipo de personas Mira el caso De tu profesor Por ejemplo ¿Qué le dirías Para terminar ya de Convencerle? Si por ejemplo Necesitas el último empujón ¿Tú qué le dirías A una persona Así que esté a punto De decir al mundo Pues mira Soy esto Y aquí estoy Y voy hacia adelante Yo lo que le diría Es Que la vida Es demasiado corta Y maravillosa Como para vivirla Detrás de una careta O encerrado en un armario Que hay muchísima gente Que nos va a querer Por lo que somos Tal y como somos Que hay muchísimas Experiencias maravillosas Que nos quedan por vivir Y que hay que ser valiente Porque ese miedo A dar el paso Va a estar siempre Y nadie va a perder El miedo por nosotros Es una cosa Que tenemos que hacer Por nosotros mismos Así que yo le diría Que encuentre La fortaleza La valentía Y que dé el paso Porque merece la pena Ser feliz Y no merece la pena Vivir atrás de una careta La valentía Muy importante A ver si algún día Logramos de Tomar como acto valiente Esto Y ya la normalidad En este sentido Sea pues Al cien por cien Porque que En pleno siglo XXI Tengamos que seguir diciendo Pues fue valiente Porque se proclamó Pues homosexual Eso denota Que realmente Nos queda muchísimo Trabajo por hacer Y yo creo que Debemos ya como bien Dices tú Todos aportar Nuestro granito de arena Nuestra sociedad Nuestro círculo Nuestro entorno Normalizando Porque a mí personalmente Todavía me cuesta entender Cómo es que hay gente O bueno Personas como Todavía Sigue siendo tan chocante Que a alguien le parezca Pues Algo inaudito O algo sobrenatural Que una persona Pueda sentirse atraída Por su mismo sexo Entonces espero Que bueno Pues que tu charla Que tu entrevista En el día de hoy A esos oyentes No solo le den ánimo De seguir adelante Sino Que sea pues ese grano de arena A que algún día pues Esto ya Deje de ser Noticia Al fin y al cabo ¿No? Sí, sí Eso es eso En el mundo de la música También lo veíamos hace poco Pablo Alborán también Se pronunciaba Y confesaba su homosexualidad También lo hizo Ricky Martin No pasa nada Y gracias Afortunadamente Gracias a esos artistas A esos referentes Pues hoy Mucha gente se está animando Así que Por sus partes Y por la tuya Personalmente Y yo creo que hablo En nombre de mucha gente Muchísimas gracias Por convertirse En ese referente Y espero que Esos proyectos Sigan Pero que cada vez Sean menos Porque eso significará Que ya la gente Está más concienciada Espero que sí Ojalá que sea así Ojalá que sea así Te vi por Bueno Estuviste por Canarias Ahora por cierto Hace muy poquito ¿No? Aquí en Lanzarote Si no me equivoco Sí he estado En Bueno Estuve en Tenerife Estuve en Gran Canaria Y luego también Estuve en Lanzarote Una semana entera En las tres islas ¿Y qué tal las islas? Tu experiencia por aquí Pues muy bien Muy bien La verdad que Hacía muchísimo tiempo Que no iba también A Gran Canaria Aproveché porque Me llevaron al Parlamento A hacer una intervención En la Comisión de Igualdad Y luego pues Los últimos días De fin de semana Sí que pude estar en Lanzarote Que es la que menos conocía Así que fenomenal Muy bien Contento Deseando volver Bueno invitado estás Espero que Bueno quizás Algún día Que te inviten a Tenerife A ver si Te pido con tiempo Y ya estás invitado A nuestros estudios Para seguir dando visibilidad A este proyecto Por decirlo así Proyecto que tiene Muchísimas gracias Príctor de verdad Por aceptar la entrevista Por el papel Que estás desempeñando Tan importante Y tan necesario Gracias de verdad Y gracias a vosotros Que tengas muy buen día Y mucha suerte Igualmente Un abrazo muy fuerte Un abrazo Pues ya lo ven Sigue siendo tabú Todavía a día de hoy Salir del armario Yo personalmente Lo vuelvo a decir Me cuesta entender Sobre todo en el mundo Del fútbol Ese machismo que hay De hecho Creo recordar Un caso Donde una revista Gay Estuvo a punto De sacar en portada La confesión De un futbolista Muy famoso De élite De que era homosexual Y se movieron Y se movieron Hilos Por parte del club Por todas partes Para vetar Esa publicación Y finalmente No se llegó a hacer Y que pase eso Me resulta tan triste Primero El hecho De que sea noticia Como para que sea Como para que sea un boom Como para que sea Una portada Multimillonaria O millonaria Lo que sea Me parece Es risorio Que a las alturas En las que estamos En el siglo En el que estamos El mundo abierto Que haya la información Y al conocimiento Todavía Tengamos que estar Convirtiendo en noticia Que una persona Pues sea Homosexual No Logro entenderlo Dicho queda Vamos con Un poquito de publi Y volvemos Enseguida Con última parada Que ya entramos En la recta final Ay que pronto Acaba lo bueno Oye